El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, pronostica lluvias con tormentas eléctricas para las próximas horas, producto de la onda tropical número 3 que se desplaza en la zona del litoral Pacífico. Las temperaturas mínimas al amanecer en el Pacífico 23-26, región central 20-26, triángulo minero 23-24, Caribe de 25-27 grados Celsius respectivamente, mientras que las temperaturas máximas esperadas en el Pacífico de 27-32, región central de 25-30, triángulo minero al sur de 25-29 y Caribe de 26-29 grados Celsius respectivamente, a las velocidades de viento promedio para el Pacífico de 23-52 km por hora, región central de 32-53 km por hora y Caribe de 27-48 km por hora. Mantenemos siempre la salida de la onda tropical número 3, localizándose también las otras dos ondas, número 1 y número 12 en el Pacífico Oeste, como también la tercera onda de calor que está afectando las zonas de México, como también de Belice y parte del norte de Guatemala. La onda tropical número 4 se sigue acercando al territorio nacional, como la número 5 hacia las Antillas Menores. Un centro de vaguada monzónica se localiza al sureste de Nicaragua, que puede ser que las que estén generando condiciones de lluvia a la salida de la onda tropical número 3 el día de hoy. Para hoy miércoles, la onda tropical número 3 estará saliendo al territorio, como también combinándose con este centro de vaguada en las zonas del Caribe. Mientras que la onda tropical número 4, la número 5 siguen circulando por el Caribe y la número 6 y 7 del Atlántico hacia las Antillas Menores. Para mañana jueves, pues mantenemos las condiciones que la onda tropical número 3 ha salido, la onda tropical número 4 se está acercando al territorio general, acompañada de un sistema de baja presión, y la número 5 sobre las Antillas y la número 6 sobre el Atlántico hacia las Antillas Menores el día viernes. Mantenemos condiciones de posibilidades de ingreso de la onda tropical número 4, combinada con un sistema de baja presión, el cual también viene acompañada posteriormente de una onda tropical número 5 del centro del Caribe hacia el Caribe de Centroamérica, como la onda tropical número 6 continúa su ruta hacia las Antillas Menores. Para el día sábado, sigue el ingreso de la onda tropical número 4, que estará generando las condiciones de lluvia, como la número 5 circulando del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica, y la número 6 circulando hacia el sureste de las Antillas Menores. Para el día miércoles, mantenemos siempre la circulación de la vaguada monzónica que estará ingresando sobre nuestro territorio, con remanente de la onda tropical número 3, mantenemos siempre la circulación a las 9 de la mañana con lluvias en el litoral del Caribe, a las 11 de la mañana mantenemos lluvias que podrán estar ingresando con mayor intensidad entre Bilby hacia la zona de Bluefield, y lluvias de ligeras a moderadas en la región central, como también algunas nubosidades en la zona del Pacífico a las 11 de la mañana. Mientras que a las 2 de la tarde mantenemos a sureste, como también el Triángulo Luminero, posibilidades de lluvias y lluvias en horas de la tarde en la zona del Pacífico, que podrán estar acompañadas con descargas eléctricas, y para a las 4 de la tarde continuarán saliendo por la zona del Pacífico, generándose lluvias siempre de chubacos a lluvias ligeras entre las zonas del Triángulo Luminero hacia el norte, y la zona del norte hacia el Pacífico aún todavía con lluvias con tormentas eléctricas. Para las 7 de la noche pues mantenemos un poco ya despejado la mayoría del territorio. Para Noticias 12, Gloria Campos.